La idea más obsoleta de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de las deudas e invertir a largo plazo en la bolsa de valores. ¿Por qué ahorrarías dinero cuando están imprimiendo trillones de dólares? La brecha entre el 1% y el 99% es enorme. Ya ves, no es solo el dinero. Tienes que detenerte y analizar el panorama mundial. En cada uno de nosotros hay una persona pobre. Todavía hay una persona pobre dentro de mí. También hay una persona de clase media y las personas de clase media quieren seguridad, quieren ese sueldo fijo. También hay una persona rica dentro de mí. Todas estas personas están dentro de nosotros. Lo que pasa es que no nos lo enseñan. Te enseñan a ir a la escuela, conseguir un trabajo y obtener un cheque. No te enseñan cómo hacerte rico. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que mi padre rico se negó a pagarme. Dijo que el pago de un cheque era una de las cosas más dañinas que podrías recibir en tu vida. Él decía, en el momento en que tomas un cheque te pago, eres un empleado. Y eso es una mentalidad. Así que mi padre rico nunca me pagó. Volvió loco a mi padre pobre, un empleado del gobierno, que pensaba, tienes que pagarle a la gente. Mi padre rico no decía que el sueldo fuera malo. Él decía, no debes ser esclavo de un salario. Así que como emprendedor, si papá rico se retira, simplemente emprende en otro negocio. No necesito un cheque. No necesito que nadie me cuide. Si mi gobierno no me quiere, me mudo a otro país porque siempre necesitan emprendedores. Realmente siempre necesitan esa mentalidad y esas habilidades que poseen los emprendedores. Verás, las pequeñas empresas no operan con las mismas reglas que las grandes empresas. Antes que nada, ser emprendedor es una mentalidad, un conjunto de habilidades y roles. Y dependiendo del tipo de empresa, las reglas son diferentes. La mentalidad es diferente. Las habilidades son diferentes. Si pudiera darle un consejo a alguien que nunca ha emprendido y está pensando en dar el salto para convertirse en emprendedor, ¿qué le dirías? Bueno, solo les contaré algo que me sucedió. Mi última paga, aún la recuerdo, fue uno de los peores y a la vez uno de los mejores días de mi vida. Yo estaba en Puerto Rico, estaba trabajando para Xerox y mi jefe me dio el último cheque. No fue un cheque de pago, fue un cheque de bonificación. Creo que eran unos 30 mil dólares. Así que recibí este cheque y le dije, ¡Santo cielo! ¿Sabes lo que significa el último cheque? Así que estaba emocionado, pero también estaba perturbado. Y entonces otra persona se acerca a mí, su nombre era John, y John me dice, ¡Vas a volver! Yo dije, ¿Por qué? Él me dice, ¡Porque vas a fracasar! Lo miré y le dije algunas groserías, porque eso es lo que él hizo. Dejó Xerox, fracasó y volvió. Y le dije, tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca voy a volver. Y esa es la actitud. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Si dices, bueno, si fracaso volveré con papá y mamá, y eso es lo que harás. Así que cuando fracasas es cuando te conviertes en un emprendedor. No tuve dinero durante años, no tenía un salario. Pero eso es lo que mi padre rico me animó a hacer. Cuando no tienes esa entrada asegurada, es que te vuelves más hambriento, más inteligente y te pruebas a ti mismo. ¿Te convertirás en un ladrón? ¿Te volverás deshonesto? ¿Engañarás y robarás? ¿O te convertirás en un mejor ser humano? Esa es la ventaja de convertirse en emprendedor. Realmente descubres quién eres cuando no tienes nada. Así que siempre hay que tener una visión global. Mucha gente la tiene y le va muy bien. Cuando miras bien el panorama general, sabes que cuando algo malo sucede, algo bueno viene detrás. Pero tienes que prepararte para lo que venga. Si crees que los próximos 20 años van a ser como los últimos 20 años, te van a estrellar. Cuando tú y yo vamos al supermercado y compramos un cartón de leche, siempre comprobamos la fecha de caducidad. Pero la mayoría de la gente no comprueba la fecha de caducidad de sus cerebros. Yo, en lugar de salir de los préstamos, me endeudo más. Sí, acabo de refinanciar 300 millones de deudas. Pasé del 5% al 2.5% de interés. Hice una fortuna. Cada mes recibo más dinero porque el valor del interés ha bajado. Así que mientras algunos expertos financieros dicen, sal de las deudas, yo digo, aprende a usar las deudas. Verás, cuando regresé de Vietnam en enero del 73, lo primero que me dijo mi padre rico fue, ve a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces. No eran los bienes raíces, era cómo usar los préstamos y los impuestos. Las deudas y los impuestos hacen a los ricos más ricos. Las deudas y los impuestos hacen que los pobres y la clase media sean más pobres. Así que todos esos doctores y abogados están perdiendo dinero y no saben por qué. Puede que reciban mucho dinero, pero les quitarán mucho en impuestos. Mi médico me gritó, estaba contento, dijo, oh, adivina qué, finalmente gané un millón de dólares. Y yo dije, sí. Sí, bueno, ¿cuánto pagas de impuestos? Él dijo, 750 mil en impuestos. Así que su neto era de unos 400 mil dólares, eso no está mal. Pero cuando yo gano un millón de dólares, me quedo con un millón de dólares. Y la razón es porque no lo hago trabajando por un salario. Verás, si trabajas por un salario, estás sujeto a impuestos. Por eso la lección número uno de padre rico, padre pobre, es que los ricos no trabajan por un salario. Lo que hacemos, en cambio, es crear negocios como emprendedores. Adquirimos bienes raíces, no invierto en el mercado de valores. La razón es que como emprendedor, tengo más control sobre mis ingresos, cuánto gano y cuánto pago de impuestos. Y como soy un emprendedor, así como un inversor en bienes raíces, pago cero impuestos. Así que cada vez que hago, digamos, un millón de dólares como emprendedor, inmediatamente lo invierto en bienes raíces y tengo un paso de 4 a 1. Así que pongo un millón de dólares en bienes raíces, obtengo 4 millones del banco. Por eso me encantan los bancos, pero los bancos están jodiendo a todo el mundo. Por eso dices que cuando imprimen dinero es bueno para ti, pero cuando imprimen dinero es malo para la gente asalariada. Porque cuando imprimen más dinero, los ahorros se devalúan y los asalariados tienen menos poder de adquisición. En cambio, los inversores se enriquecen más. Verás, la deuda y los impuestos hacen a los ricos más ricos y a los pobres y a la clase media más pobres. Cuando tenemos ideas obsoletas, obtenemos resultados obsoletos. Eso es lo que le está pasando a la mayoría de la gente. La idea de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de su deuda, comprar su casa porque es un activo e invertir a largo plazo, es obsoleta. El mundo ha cambiado. El mundo cambió en 1971 cuando el presidente Nixon nos sacó del patrón oro y el dinero se convirtió en deuda. ¿Y si no vamos a la escuela, qué pasaría entonces? ¿Sería mejor que no tuviéramos ningún sistema educativo? No, estoy diciendo que la educación era más importante antes, solo que está obsoleta. Está la ley de Moore, que la ley de Moore dice que la información se duplica cada 18 meses. En otras palabras, todo está obsoleto en 18 meses y esto es un fenómeno reciente. Así que cuando sales de la escuela ya estás obsoleto y por eso yo soy el viejo. Me encuentro con mis amigos que fueron a Harvard y me dicen, yo fui a Harvard. Les digo, sí, eso fue hace cuánto? ¿Hace 50 años? Hoy los bancos te cobran intereses por ahorrar dinero. En otras palabras, los bancos no quieren tu dinero porque imprimieron demasiado. Y es por eso que hay estas burbujas en las acciones y burbujas en los bienes raíces y todo esto. La gente se deshace de su efectivo, como dije aquí. Los ahorradores son perdedores y el efectivo es basura. Y aún así la gente dice, bueno, quiero un trabajo bien pagado. Bueno, esa es una idea obsoleta. Salir de las deudas es una idea obsoleta. Debes aprender cómo endeudarte, cómo usar la deuda para hacerte rico. Nunca te enseñarán sobre los impuestos. La razón por la que el 1% tiene mucho más dinero que el 99% es porque cuando imprimen dinero, suceden dos cosas. La inflación y los impuestos. Esto te va a aplastar. Cualquier emprendedor que piense que solo va a ganar dinero y montar un negocio y ganar mucho dinero porque de eso hablamos, realmente tiene que oler las cosas, hombre. Eso no es lo que hacen los verdaderos emprendedores. La mayoría de los emprendedores hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas en América. 24 millones son emprendedores de una sola persona. Los llaman emprendedores sin empleados. Y eso es lo que sucede cuando la gente no entiende realmente lo que hace un emprendedor. Así que la mayoría de las personas son autónomos, pero no son realmente emprendedores. Los autónomos pagan impuestos muy altos, pero nadie se los explica. Sí, también les llaman personas con espíritu emprendedor, pero de lo que hablábamos en realidad es que no existe una economía mala. Tú y yo todos tenemos una economía externa, pero también tenemos una economía interna. Y la fuerza de voluntad es cambiar nuestra economía interna. Así que para mí, puedo ver lo bueno y puedo ver lo malo. No me importa, porque voy a ser rico de todos modos. Pero una persona pobre, con una economía personal pobre, lo único que va a ver es una mala economía, porque no sabe cómo ganar dinero en ninguna economía. Y una persona de clase media, lo que quieren es una casa bonita, un sueldo fijo y un coche. Así que cuando les quitas el trabajo, para ellos, eso es un desastre. Bueno, como un emprendedor no tiene trabajo, de todos modos no es gran cosa. Así que todo lo que le digo a la gente es lo que Bucky Fuller me enseñó. Siempre hay dos lados. Sabes lo que quiero decir, dos es plural, como mínimo dos. Así que si crees que la economía es mala, es porque tu economía es mala. Si crees que el empleo estable es importante, entonces verás una economía sin empleos. Tu economía. Tu economía interna frente a la economía exterior. Te entiendo, lo que controlas frente a lo que no puedes controlar. Puedo controlar, sí. Se llama un enfoque interno frente a un enfoque externo. Así que el verdadero emprendedor tiene un enfoque interno que si se cae, dice, Oh, esto es bueno, porque voy a subir más alto. La persona promedio se caerá y dirá, oh, voy a tomar Prozac, o esto es culpa de alguien, los errores no importan. Bueno, los errores importan. Significa que no sabías algo. Pero un verdadero emprendedor, si se cae, siempre puede levantarse. Puede volver a levantarse y llegar más alto. Entonces no importa lo que le pase, se hace más fuerte, mejor, más inteligente y más feliz. Pero las personas con una mentalidad interna débil son las que tienen miedo de lo que les pueda suceder. Si tienes miedo de perder tu trabajo, generalmente perderás tu trabajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, buena respuesta. Sí. Así que para el emprendedor, su primer trabajo es controlar aquí dentro, no allí fuera. En el momento en que tomas ese cheque de pago, eres un empleado. Tienes que ser más fuerte que eso. Se trata del control interno. Me gustaría que vinieran a visitarnos y vieran el duro trabajo que estamos haciendo aquí. Creo que eso les haría cambiar de opinión. Esos son mis héroes. Hay más formas de fracasar que de tener éxito. En un cohete hay mil maneras de fallar y una puede funcionar. Puedes tener muchos fallos. Lo que intento es marcar una diferencia significativa en los vuelos espaciales y ayudar a que sean accesibles para casi todo el mundo. Tiene que haber razones para levantarse por la mañana. La vida no puede basarse solo en resolver problemas. ¿Qué sentido tiene? Tiene que haber cosas que la gente encuentre inspiradoras y que hagan que la vida valga la pena. Si alguien hace algo útil para el resto de la sociedad, creo que es algo bueno. No tiene que cambiar el mundo. Si está haciendo algo que tiene un gran valor para la gente, creo que está bien. No es necesario que las cosas cambien el mundo para que sean buenas. Dependiendo de lo bien que quieras hacerlo, sobre todo si estás empezando una empresa, necesitas trabajar duro. Haz una simple matemática. Si una persona está trabajando 50 horas y tú 100, conseguirás hacer el doble de cosas en el transcurso de un año que la otra persona. Soy algo impulsivo y no quiero ceñirme al formato de director general. La tendencia natural del ser humano es la ilusión. Un reto para los empresarios es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre creer realmente en tus ideales y ceñirte a ellos frente a perseguir un sueño irreal? Eso es algo realmente difícil de decir. ¿Puedes decir la diferencia entre esas dos cosas? Creo que sin duda hay que centrarse en algo que uno esté seguro tendrá un gran valor para otra persona. Y ser realmente riguroso al hacer esa evaluación. Debes ser extremadamente tenaz y luego simplemente trabajar exhaustivamente. Tienes que trabajar 80 horas entre 80 y 100 horas semanales. Creo que es bastante fuerte y difícil, pero todas esas cosas mejoran las probabilidades de éxito. Llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento del mundo, si podemos hacer cosas que amplíen la escala de la conciencia, entonces estaremos más capacitados para hacer las preguntas correctas y ser más iluminados. Esa es realmente la única manera de avanzar. Es irreal. El espacio es difícil y por desgracia los cohetes tienden a fallar. Incluso cuando tienes un montón de gente realmente inteligente trabajando muy duro para minimizar las posibilidades de fracaso, siguen allí y es bastante significativo. La gente me pregunta, ¿por qué los cohetes son tan difíciles? La cuestión es que todo tiene que funcionar la primera vez. No se puede cancelar. No puedes repararlo. Son nueve minutos para la órbita o se acabó. Pero nunca se puede probar el cohete completamente en el entorno que realmente va a experimentar. No se puede recrear completamente algo que se mueve súper rápido en el vacío de la superficie de la Tierra. Solo se puede probar realmente en el espacio. Honestamente, es bastante fuerte y difícil y se siente terrible. Pero sí, la compañía me llama para animarlos. Y así lo hago. Pero yo, honestamente, me siento súper mal. ¿Qué significa súper duro? Bueno, cuando mi hermano y yo empezamos nuestra primera empresa, en lugar de conseguir un apartamento, alquilamos una pequeña oficina. Dormíamos en el sofá y nos luchábamos en el IMSA. No teníamos dinero, solo teníamos un ordenador. Así que el sitio web estaba en marcha durante el día y yo estaba codificando por la noche, siete días a la semana, todo el tiempo. Si los demás trabajan semanas de 40 horas y tú trabajas semanas de 100, aunque hagas lo mismo, conseguirás en cuatro meses lo que ellos tardan un año en conseguir. Cuando era joven, no sabía realmente lo que iba a hacer cuando fuera mayor. La gente no dejaba de preguntármelo, pero al final pensé que la idea de inventar cosas sería realmente genial. Y la razón por la que pensé eso fue porque leí una cita de Arthur C. Clarke que decía una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y eso es realmente cierto. Si retrocedes, digamos, 300 años, las cosas que hoy damos por hecho te quemarían en la hoguera por ellas. Ser capaz de volar, eso es una locura. Ser capaz de ver largas distancias, de comunicarse, tener internet, y con esto acceso a toda la información del mundo en un instante, desde casi cualquier lugar de la Tierra. Esas son cosas que realmente serían mágicas, o se considerarían mágicas en tiempos pasados. De hecho, creo que va más allá, porque hay muchas cosas que damos por sentadas hoy en día que ni siquiera se imaginaban en tiempos pasados. Ni siquiera entraban en el ámbito de la magia, va más allá. Así que pensé, bueno, si puedo hacer alguna de esas cosas, básicamente, si puedo hacer avanzar en la tecnología, entonces es como la magia, y eso sería realmente genial. Siempre tuve una pequeña crisis existencial, porque intentaba averiguar qué significaba todo esto, cuál es el propósito de las cosas, y llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento del mundo, si podemos hacer cosas que amplíen el alcance y la escala de la conciencia, entonces estaremos más capacitados para hacer las preguntas correctas y ser más iluminados. Y esa es realmente la única manera de avanzar. Para cualquier empresa, solo hay que pensar si estos esfuerzos que se están implementando están dando como resultado un mejor producto o servicio. Y si no es así, parar esos esfuerzos. Y luego, lo último, es no solo seguir tendencias. Puede que me hayas oído decir que es bueno pensar en términos del enfoque de la física para los primeros principios, que es en lugar de razonar por analogía, reducir las cosas a las verdades más fundamentales que puedas imaginar. Y se razona a partir de ahí. Y esta es una buena manera de averiguar si algo tiene realmente sentido o si es simplemente lo que hace todo el mundo. Es difícil pensar así. No se puede pensar así en todo. Requiere mucho esfuerzo. Pero si estás tratando de hacer algo nuevo, es la mejor manera de pensar. Y ese marco fue desarrollado por los físicos para entender cosas contraintuitivas como la mecánica cuántica. Así que es realmente un método poderoso. Poderoso. Lo último que me gustaría animarles a hacer es arriesgar. No tienen hijos. No tienen. Bueno, probablemente no los tengan. Pero a medida que se hacen mayores, sus obligaciones aumentan. Y una vez que tienen una familia, empiezan a arriesgarse. No solamente por ustedes, sino también por ellos. Se hace mucho más difícil hacer cosas que podrían no funcionar. Así que ahora es el momento de arriesgar antes de tener esas obligaciones. Así que les animo a que se arriesguen ahora. Hagan algo audaz. No se arrepentirán. Gracias. Los ricos se incogen y dicen, no le digas eso, Roberto. Sí, sí, sí. No le digas a la gente lo que sabes. Que sean pobres. Así que mi padre era el jefe de educación, doctorado, todas esas cosas. Fui a casa y le pregunté, ¿por qué no aprendemos sobre dinero en la escuela? Y él me miró y me dijo, porque el gobierno no nos deja enseñar esa materia. El gobierno nos dice lo que podemos enseñar y lo que no. Y me pareció extraño. Le dije, ¿pero no vamos a la escuela para aprender sobre el dinero? Él dijo, no, tu trabajo es conseguir un trabajo. Dije, pero uno consigue un trabajo para ganar dinero. Él dice, no, se supone que solo tienes que conseguir un trabajo. No, 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 no. ¿No es el propósito de un trabajo ganar dinero? Él dice, tienes razón. Dije, entonces, ¿por qué no aprendo sobre el dinero? ¿Puedo saltarme la parte del trabajo? Se puso nervioso y dijo, si quieres aprender sobre dinero, ¿por qué no le preguntas al padre de tu mejor amigo sobre dinero? Y yo dije, ¿por qué? Ese es Mike. Así que le pregunté y él dijo, porque el padre de Mike es empresario. Y le dije, ¿qué eres tú? Él dice, soy un empleado. Soy un empleado del gobierno. Y yo dije, oh, ¿cuál es la diferencia? Él dice, la diferencia es que un empresario debe saber de dinero o ya no es empresario. Y dice, un empleado no tiene que saber nada de dinero porque el gobierno se encarga de él. La empresa se encarga de él. Así que soy un niño. Estoy confundido. Pero seguí el consejo de mi padre y me dirigí a la oficina del padre de Mike y llamé a su puerta. Dije, hola, estoy aquí, nueve años. Enséñame sobre el dinero. Me dijo, vete de aquí, chico. Pero ahí es donde comenzó la historia de padre rico, padre pobre. Y finalmente a través de la persistencia. Mi padre rico comenzó a enseñarme sobre el dinero con una condición. Y esa condición fue que nunca me pagaría. Él dice, en el momento en que te pago, piensas como un empleado. Dice, esa es la trampa. Los empresarios trabajan gratis. Tengo nueve años. Mi cabeza se rompe por la mitad. Dice, nunca querrás un cheque de pago. ¿Lo entiendes, chico? Yo dije, vale, lo entiendo. Y él dice, bueno, ¿cómo hago para ganar dinero? Eso es lo que los empresarios piensan. Entonces, ¿cómo aprendo sobre el dinero? Simplemente sacó un tablero de juego de monopolio. Así que yo trabajaba gratis, recogía colillas. Y él tenía hoteles y restaurantes. Y yo limpiaba y hacía tareas menores. Cuando me hice mayor, empecé a trabajar en la oficina, en el marketing y la contabilidad. Era un aprendiz, básicamente, pero siempre trabajé gratis. Me enseñaba sobre el dinero, pero la forma en que me enseñaba sobre el dinero era jugando al monopolio. Finalmente, un día me enfadé. Le dije, bueno, ¿cuándo me vas a enseñar sobre el dinero? Él dijo, ¿qué crees que estamos haciendo? Estamos jugando al monopolio. Él dice, no, 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 no. ¿Qué crees que estamos haciendo? Estamos jugando al monopolio. Dice, ¿qué crees que estamos haciendo? No lo sé. Te estoy enseñando sobre el dinero. Y entonces es cuando sabes que tienes una casa verde. Él dice, hay muchas fórmulas para el gran éxito y el dinero. Hay miles de ellas. Pero una de las mejores se encuentra en el juego de monopolio. Y lo sigue siendo hoy. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. Dije, ¿qué? Dice, una de las mejores formas de adquirir grandes riquezas es jugar al monopolio en la vida real. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. Y dijo, bueno, ¿eso es todo? Dice, eso es todo. Y dice, ¿qué crees que estoy haciendo? Y yo dije, no lo sé. Así que me sacó y me enseñó su invernadero. Y diez años más tarde, cuando tenía 19 años, ahora estaba en la escuela en Nueva York, volví a Hawái. Y papá rico había comprado el pedazo de tierra más grande en medio de la playa de Waikiki. Y cuando tú vayas a la playa de Waikiki hoy, verás el hotel High Recency. Ese era su hotel. Al igual que en el juego monopolio. Como el juego de monopolio. ¿Adquirieron activos y se convirtieron en activos más grandes? Él solo se mantuvo. Lo llamó un ensamblaje, porque esa propiedad no era tan grande en ese momento. Así que tuvo que comprar a todos los chicos pequeños, porque Waikiki es ese tipo de ciudad pequeña. Así que él compraría a este dueño de la tienda y compraría el de la otra tienda. Y le tomó un tiempo, pero finalmente reunió esa gran pieza de la propiedad. Y luego él y el Hyde pusieron este hotel gigante. Sí. Y se acaba de vender por 800 millones de dólares. Así es como aprendí sobre dinero. He tenido choques financieros. He tenido gente que me ha apuñalado por la espalda. Pero todo es bueno porque crezco a partir de ello. Eso es la espiritualidad. Sí. La gente que tiene miedo de equivocarse, como enseñan en la escuela, no crece nunca. Porque la espiritualidad es que hay bien y hay mal. Existe lo correcto y lo incorrecto. Hay arriba y hay abajo. La mayoría de la gente solo quiere estar bien. Solo quieren ser positivos. Bueno, no puedes tener eso. Eso no es la realidad. Bueno, no era pobre según los estándares de la mayoría de la gente. Pero venía de una familia con una actitud pobre. ¿Sabes a qué me refiero? Porque rico, pobre, clase media. La pobreza comienza con una actitud fundamental. La pobreza se transmite. Se enseña en las familias. Y la clase media se enseña en las familias. Así que la gente ahora mismo que está sentada en su casa y que tiene problemas financieros o está preocupada por el dinero o es infeliz, puede ser que esté ganando mucho dinero, pero es infeliz con lo que está haciendo. Probablemente te lo enseñaron a ti. A tu super ego le enseñaron. Consigue un trabajo, trabaja duro o nunca serás rico. O lo que sea. El sistema escolar nunca te enseñará sobre el dinero. El sistema escolar fue diseñado para enseñarte a ser un empleado, lo cual es importante, o médico, o abogado, especialista, pero nunca sobre el dinero. Y la mayoría de la gente carece de conocimientos empresariales reales, como la contabilidad, la deuda, los impuestos. Tienes que saber esas cosas, pero no las enseñan en las escuelas a nadie. Y entonces, cuando la gente me pregunta, ¿cómo aprendió esto tu padre rico y no tu padre pobre teniendo un doctorado? Y las respuestas son muy simples. El padre de mi padre rico murió cuando él tenía 13 años. Así que papá rico tenía este negocio familiar a los 13 años para dirigir. Tuvo que dejar la escuela, lo que fue su bendición. A veces una bendición no parece una bendición, pero resultó ser una bendición. Y luego sus profesores se convirtieron en su contable, su contador, su abogado, su banquero, sus agentes inmobiliarios. Así que tiene lo que yo llamo profesores de verdad, no esos falsos profesores de la escuela. La mayoría de los profesores en la escuela están fuera de la ética. Enseñan materias que ellos mismos no practican. Le pregunté al profesor, estoy en mi tercer año de cálculo. Se llamaba resistencia de los materiales. Dije, ¿alguna vez voy a usar esta materia? Me dijo no. Le dije, ¿por qué lo enseñas? Porque me pagan. Dije, ¿alguna vez lo usas? Dice, una de las cosas que le sugiero a la gente es que busquen un profesor de verdad y no uno de mentira. Y un falso profesor es alguien que no hace lo que enseña. Un profesor de verdad hace lo que enseña todos los días. Así que mis contadores, mis abogados, están en ello todos los días. Así es como aprendo. Porque todos los días estoy resolviendo problemas en mi negocio. Así que tengo contadores, abogados y banqueros, y toda esa gente en marcación rápida, porque estoy resolviendo problemas con mi equipo. Veo que ahora das esto y... Sí. Los ricos se encogen y dicen, no les digas eso, Robert. Sí, sí, si no le digas a la gente lo que sabes. Sí. Que sigan pobres. Pero desafortunadamente los pobres, como estaba en la Biblia, no soy muy religioso. Los pobres siempre estarán entre nosotros. Todo empieza aquí arriba. ¿Verdad? Esa es la mentalidad del miedo. Está en sus palabras y las palabras se hacen carne. No soy muy religioso. También suspendí una escuela dominical. Pero cuando dicen que no puedo pagarlo, o que no puedo hacer eso, se hunden. Se convierten en lo que dicen. Mi padre dice, ¿Crees que estoy hecho de dinero? No puedo permitirme eso. Y mi padre rico decía, por eso es pobre. Los pobres dicen, no me lo puedo permitir. No puedo hacerlo. No tengo tiempo porque esto es un escape. Un escape. Es más fácil decir, no me lo puedo permitir. ¿Y qué decía tu padre rico? En lugar de, no me lo puedo permitir, ¿Cómo puedo permitírmelo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué se necesita? ¿O qué se debería hacer? ¿O por qué debería hacerlo? Decía, una pregunta abre la mente. Una afirmación cierra la mente. Verás, cuando dices que no me lo puedo permitir, tu mente se cierra y te conviertes en lo que dices. El rugby es un deporte de equipo, pero también lo es el fútbol. Las reglas son diferentes. Y otras personas son golfistas. Juegan solos. Así que todo el mundo es diferente. Mi juego financiero es el negocio número uno. El segundo es el inmobiliario. Así que lo que les digo a los jóvenes es, encuentren su juego. Las personas sobre las que leemos, las personas que admiramos como Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, tienen una cosa en común, una autoestima extremadamente alta. Las personas de alto rendimiento, lo único que tienen en común es que, tienen hambre. Hambre de una vida mejor. Hambre de cambio. Hambre del amor que sus padres no les dieron. El 80% de todos los que caminan sobre la faz de la tierra, más de 7 mil millones de personas son infelices. No sabía hasta que crecí y fui adulto que muchos no tenían autoestima. Que muchas personas no tenían confianza en sí mismas. No me daba cuenta de que no tenían autoestima. El crecimiento solo viene a través del dolor. No hay dolor, no hay ganancia. Es lo mismo en la vida. El gran amor hace el trabajo. Es muy difícil ser una persona de alto rendimiento. Ser una persona de alto rendimiento es un trabajo a tiempo completo, 24 horas al día. Y he sido así aproximadamente por 50 años. Siempre soy así. Siempre estoy empujando al máximo. La mayoría de la gente procrastina por inseguridad. Simplemente lo hacen. Nunca he tenido problemas para hacer algo. Porque una de las cosas que aprendes como oficial de infantería de combate es que el tiempo cobra vida. Sobreanalizamos por qué no estamos seguros. No sobreanalizamos por qué no estamos seguros si funcionará o no. Nos preocupa más el aspecto emocional que nos avergüence. Pero caer bien no te da aumento de sueldo. Trabajes. ¿Para quién trabajes? Eficiencia, responsabilidad. Si quieres un millón, harás un millón, no un millón cinco. Si quieres diez, cien millones, nunca lo sobrepasarás. Nunca sobrepasarás tu más alta expectativa. Nunca sobrepasarás tu más loco pensamiento. Nunca. Te lo garantizo. Tec Turner tuvo su fiesta al cumplir 75 años en la CNN. E hizo algunos comentarios. Número uno. Y no sugerió esto para todos. Pero es también como vivo yo. Los primeros diez años que empecé en la CNN, dormía en mi sofá. No tenía apartamento. Bill Gates, dormía en la oficina. Steve Jobs, dormía en la oficina. Y puedo seguir la lista. Estos hombres son súper exitosos, mega ricos. Dormí en mi oficina. No todos están dispuestos a hacer ese sacrificio. Pero no es lo único. Incluso si no duermes en tu oficina, si quieres enviar a tus hijos a una escuela mejor, si quieres poder cuidar a tu madre cuando tenga demencia, todo esto requiere dinero. Mis hijos no van a recibir nada de mi dinero cuando muera. Ni un centavo. Ni un céntimo. A dos de mis hijos les parece bien. Al otro no le parece tan bien. Pienso que Andrew Carnegie, Andrew Carnegie es posiblemente el empresario más rico de todos los tiempos. Dijo que lo mejor que puede haber para un niño es que nazca en la pobreza. Y estoy de acuerdo. Ya me has oído decir que el autoestima se construye a los primeros siete u ocho años. Por desgracia, estamos con nuestros padres los primeros siete u ocho años de vida. Así, no tenemos una autoestima demasiado alta. Pero podemos construir una autoestima alta y la forma de construir, si tienes 25, 35 o 45 años, es estar cerca. Rodearte de otras personas que tienen un gran autoestima. Muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. Así todavía puedes revertir tu infancia por quien te relacionas. Tienes 22, 32, 41 años. Hay un hombre o una mujer que tiene 45 años que está donde tú quieres estar. Han logrado muchas cosas. Están salvando al mundo. Están usando su dinero para buenas cosas. Ve a asociarte con esa gente. Quédate cerca de ellos. Son fáciles de encontrar, pero no van a llamar a tu puerta. No van a venir a tu apartamento o casa a preguntarte, ¿Oh, puedo ayudarte? Probablemente tus padres te dijeron, puedes ser lo que quieras ser. Pero no puedes. Eso es mentira. No puedes. Está todo justapuesto. Lo que les puedo decir es que puedas hacer lo que quieras y que te apasione, porque eso elimina la mayor parte de la mentira. La mayoría de la gente no sigue su sueño. Como dicen en la novicia rebelde, no puedes hacer un sueño realidad a menos que tengas uno. Todavía sueño. Sueño en tecnicolor. Digo mis afirmaciones y objetivos cada noche. Es por eso que funcionan tan efectivamente porque tu subconsciente no sabe que está lleno de basura. Cuando le dices a tu subconsciente muchas veces, entonces cada éxito que tienes es una profecía autocumplida. Atletas de clase mundial 20 años se ven a sí mismos en el podio obteniendo una medalla de oro en las olimpiadas. Fueron capaces de hacerlo. Pero nunca superarás tu objetivo más ambicioso si dices, creo, creo que voy a ir a las olimpiadas. No consiguieron una medalla. Creo, creo que voy a ir a las olimpiadas y voy a conseguir una medalla. Una medalla. ¿Qué rayos significa eso? Consíguen la de bronce. Antes de tener dinero, solía ir a los concesionarios de Rolls Royce y me sentaba en los coches. Olía y tocaba el cuero. Iba a casas de un millón de dólares. Mi mujer y yo pasábamos por las casas y nos decían, ¿cuándo van a venir sus padres, chicos? Nosotros somos los compradores. Practica en tu interior cuando no lo tengas. Practica ser exitoso. ¿Cuántas personas que escuchan esto hoy practican ser exitosas? Es a través de afirmaciones de ir al concesionario de Rolls Royce, tal vez Lamborghini o algo más. En mi caso particular fue Rolls Royce. Al año de ir al concesionario de Rolls Royce, tenía un Rolls. A los 19 meses de soñar y añadir a mi objetivo un castillo en una isla, tenía el castillo Guthrie. 19 meses. Ve a tiendas que no puedes pagar. Contrata abogados que no puedas pagar. Los abogados se reunirán con cualquiera. Los contadores también. Ve a los cuatro grandes contadores con tu idea de negocio. Las primeras reuniones son gratis. Apártate de mucha gente con la que te juntas. Si tienes poca habilidad para hablar en público, únete con Toastmasters. Haz esto. Si fuiste a una buena escuela y no tienes éxito, revisa las ofertas para ex-alumnos. Yo no fui a una buena escuela. Soy un perfecto ejemplo de un montón de problemas de niño. Mis padres, de clase trabajadora. Fui a una universidad mediocre y reprobé tres veces antes de graduarme con honores. No tenía dinero para empezar. 820 dólares. Todo es posible. Escribí Padre Rico, Padre Pobre, porque sabía que este momento iba a llegar. Y vivimos como en un mundo desconocido. ¿Es un mundo aterrador? Cielo, sí. Probablemente es el momento más, 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 más peligroso. No hay nada con qué compararlo, porque nunca ha habido una economía mundial antes. Por ejemplo, hace 100 años, si había una caída en la bolsa en Inglaterra, no afectaba a nadie. Pero ahora, si el mercado estadounidense cae, el mundo cae. Además, con las redes sociales y todo lo que estamos haciendo, es como si no hubiéramos estado aquí antes. Y me entusiasma porque gano más dinero en las caídas que cuando sube. Pero para el común de los mortales, lo sacaba. Me temo que lo peor y espero equivocarme. Pero creo que nos dirigimos a una depresión global. ¿Cómo afecta esto al trabajador medio, al propietario de una pequeña empresa? ¿Cómo serán los próximos tres meses? Porque no se ve bien. La gente ya está siendo despedida. Las empresas no tienen flujo de caja en la mayoría de estos negocios. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, permíteme dar un paso más solo para darles el tamaño de la misma. La deuda nacional de la Segunda Guerra Mundial es de 25 mil millones. Hoy en día, todos los días, están imprimiendo 125 mil millones todos los días. Eso es como cinco segundas guerras mundiales por día. Están imprimiendo tanto dinero que piensa en un globo de aire caliente con un agujero. Están tratando desesperadamente de arreglar ese agujero, pero no importa por mucho que intenten, el desgarro ha ido más allá, está bajando. Así que en términos financieros se llama nuestra deuda al PIB. Ha pasado ahora de 60 a 90 a 105. Va a 120. Estamos en bancarrota. Y van a imprimir más y más dinero, lo que significa que los ahorradores son perdedores. Tal como predije, tu dinero no va a valer nada en unos años. Así que mi mensaje es el mismo que el de otros invitados. Este es el momento de la metamorfosis. La educación financiera en términos de padre rico es realmente una transformación financiera y la definición de metamorfosis es muy importante. La definición de metamorfosis es la evolución o la transformación de una forma inmadura a una forma adulta. Una forma inmadura a una forma adulta. La metamorfosis es lo mismo que una oruga cuando se convierte en mariposa. Y siempre se dice que no hay nada que prediga una mariposa dentro de una oruga. Así que todos los que están escuchando ahora mismo, si tienen problemas financieros, piensen que son una pequeña oruga y esta crisis es tu capullo. La pregunta es, ¿en qué te conviertes? ¿Sales como una víctima? El mundo me hizo esto. Los capitalistas son corruptos, los ricos son canallas y todas estas cosas. O dices, oh, esto es lo mejor que me ha pasado. Al igual que mi salud, soy la zona cero del coronavirus. Lo único que hace es inspirarme para ser más saludable. O te vuelves más sano y rico o te arruinas. Tú eliges. Está entre tus oídos. Tu corazón, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu actitud. Esto podría ser lo mejor que te haya pasado, física, mental, emocional, espiritualmente. Te conviertes en una mariposa o alguien te pisará como un gusanito. Es tu elección. Ahora, si estás en problemas hoy, mi mensaje no es tan amable. Esto es una charla dura, no una charla amena. La crisis está en tu cabeza. Esa es la mala noticia. La buena noticia, puedes cambiar la crisis cambiando lo que hay dentro de tu cabeza. Y así es. Odio presumir, pero me va extremadamente bien en mis finanzas hoy. Porque como estaba advirtiendo a todo el mundo, esta crisis se acercaba, pero sería irresponsable de mi parte advertir a la gente de la crisis y no hacer yo mismo personalmente los cambios. Así que la buena noticia es que la crisis está en tu cabeza. La mala noticia es que está en tu cabeza. Lo más importante que puedes tener ahora no es la seguridad laboral, sino un trabajo significativo. Así que tú y yo no necesitamos el dinero, pero sí un trabajo significativo. Y es nuestro trabajo significativo el que nos hace superar los tiempos difíciles. La buena noticia es que mi empresa no para generando ganancias con el producto. La mala noticia es que la cadena de suministros se cerró. Pero eso es un buen problema. Tenemos toneladas de efectivo. Tengo oro, tengo plata y tengo desafíos en el mercado inmobiliario. Pero eso me va a hacer más fuerte. Esa es la única actitud que puedo tener. De lo contrario, simplemente lloro y digo, bueno, el gobierno debería ocuparse de mí. Necesito un rescate, necesito un estímulo. Soy uno de ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Vuelvo a ser empleado, empresario, autónomo, inversor? ¿Voy y busco un negocio, empiezo un negocio, me replanteo profesionalmente? ¿Hay un proceso de uno, dos, tres pasos sobre lo que puedo hacer para estar preparado para ello? Tengo un amigo en Panamá. Tiene una granja de aguacates. Está sentado en Panamá cultivando aguacates porque la gente tiene que comer. Otro amigo está cultivando arándanos. Otro amigo mío es de Seattle. Tiene una gran casa. Todos sus hijos se mudaron, así que convirtió los dormitorios de sus hijos en apartamentos de un dormitorio. Puso una cocina y un baño dentro de sus pequeños dormitorios. Ahora alquila cuatro dormitorios. Hoy gana mucho más dinero que antes porque muchos trabajadores viajan a Seattle. Así que van, se registran, llegan el domingo por la noche y se van el viernes por la noche. Así que la pequeña casa está ganando más dinero. La cuestión es que todo el mundo puede hacer algo. Pero tienes que averiguar qué puedes hacer tú. La razón por la que los ricos no trabajan por dinero es, número uno, los altos impuestos. Verás, hay tres tipos de ingresos. Ganado, cartera, pasivo. El ingreso ganado es si tengo un trabajo. Eso es ingreso ganado. Si soy un médico o un programador, eso es un ingreso ganado porque estoy trabajando para ello. Si compro, digamos, una manzana por 10 dólares y la vendo por 20, eso es un ingreso de cartera. Ganancias de capital. Pero los ingresos pasivos, que son el flujo de caja, nunca se tazan. Y por eso muchos están gritando ahora mismo en América, impuestos a los ricos. Yo digo, buena suerte. Porque la mayoría de los que se quejan no conocen los tres tipos de ingresos. Y de todas formas, los ricos no tienen trabajo. Tienen activos. Por eso la persona media pobre envía al niño a la escuela. No aprenden esto. Como lo comentabas en un artículo del periódico sobre Jared Kushner, explica cómo los Trump y los Kushner no pagan impuestos y ganan millones de dólares. El reportero no lo puede entender porque en las escuelas nunca van a enseñar estos tres tipos de ingresos. Y lo juzgan. Dicen que están equivocados y que es una trampa. Eso lo vemos una y otra vez. Amazon no paga impuestos. ¿Qué le dices a la gente cuando se acercan a ti y dicen, Robert, no es justo, no es justo. No están pagando impuestos. Bueno, siempre hay tres caras de una moneda. Cara, cruz y el borde. Entonces, ¿de qué lado de la moneda estás tú? De mi lado es justo, pero esta es la diferencia. Todo el mundo puede hacer lo mismo que yo. Porque las leyes fiscales son para todos. No decimos, las leyes fiscales son solo para los ricos. No, las leyes fiscales son para que todo el mundo las use si tiene la educación financiera adecuada. Y soy un defensor de la educación financiera porque sin esa educación tendrías que pagar impuestos. Verás, muy poca gente creerá a lo que yo hago. Ganar un millón de dólares y pagar cero impuestos. Mi padre rico me enseñó eso jugando al monopolio. Así empezó todo. Cuatro casas verdes, un hotel rojo o la fórmula de McDonald's. Escribo sobre ellos. Sí, McDonald's. Ray Crack. McDonald's está en el negocio inmobiliario. Así que venden hamburguesas, pero compran bienes raíces, por lo que no pagan impuestos. Este hombre besos tiene 16 mil millones de dólares. ¿Cuántos impuestos pagó por esos 16 mil millones? Cero. Y todo eso es legal. Cualquiera puede hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo. Pero la mayoría de la gente carece de educación. Correcto. Así que Jared aprendió sobre el dinero cuando era un niño viendo a su padre. Viendo a personas invertir en bienes raíces. Y dijo, wow, no solo se puede hacer dinero, sino quedarse con el dinero. Ese es un gran problema que mucha gente no entiende. Piensan, mira cuánto dinero gané. ¿Cuánto pagaste de impuestos? Podría ser la mitad. Y así siempre dirás, esta es la ley. La ley es válida para todos los ciudadanos. Puedes hacerlo, pero la mayoría de la gente no lo hace. A veces, como dijiste, no tienen la educación porque necesitas tener un plan si vas a hacer cosas arriesgadas. Pues eso no es arriesgado. Para mí lo que es arriesgado es tener un trabajo, pagar impuestos y ahorrar dinero porque lo están imprimiendo. Eso es lo peor de todo y por eso hay dinero falso. Maestros falsos porque los maestros es que no lo saben. Y activos falsos porque Wall Street, la ciudad de Londres, Lehman Brothers o Goldman y otros no van a decirte esto. Tenía un buen amigo. Fuimos a comer y dice, no sé quién está aquí conmigo. Delante de mí me dijo, déjame hacerte una pregunta. Ahora mismo, ¿de qué estás agradecido? Y le dije, nada hermano. No hay nada bueno en mi vida ahora mismo. Mientras le hablaba, entraron dos mujeres mayores con un hombre. Ambas claramente estaban luchando contra algún tipo de cáncer. Las dos habían perdido el pelo. Una de ellas llevaba un gorro y apenas caminaba. Pasaron por delante de nuestra mesa y me saludaron con una gran sonrisa y un cálido saludo. Él dijo, es patético. No puedes encontrar nada en tu vida por lo que estar agradecido ahora mismo. Hay una cosa que la gente piensa, seré feliz cuando consiga esta increíble casa o este gran coche o esta relación o esta cantidad de dinero. Entonces encontraré la felicidad. El problema es que la línea de meta siempre se mueve. Nunca llegas a ella. Lo otro que la gente piensa es que, bueno, si me divierto ahora, voy a perder lo que he conseguido. En otras palabras, si puedo aguantar el sufrimiento todo el tiempo, no perderé mi impulso ni mi ambición. La verdad es que no hay ninguna relación entre ambos. No tienes que sufrir todo el tiempo y perder tu impulso. Por eso hablo de vivir en un estado de feliz insatisfacción. El mejor ejemplo de eso sería el siguiente. Me encanta una buena comida. Si muerdo un pedazo de bistec, si te encanta el bistec como a mí, comes ese primer bocado y es todo un deleite. No hay ninguna relación entre lo bien que te supo y tu falta de deseo por el siguiente bocado. De hecho, esa dicha hace que quieras más. Y así, cuanto más podamos empezar a recompensarnos, no vamos a perder nuestra insatisfacción. Sabes, en nuestros cerebros hay un golpe de dopamina que recibes cuando haces algo exitoso. Si constantemente te estás culpando a ti mismo, biomecánicamente en tu cuerpo, menos y menos querrás alcanzar el siguiente nivel. El próximo sueño, el siguiente paso. Por eso muchas personas se estancan en la vida. Construimos hábitos, rituales y disciplinas. ¿Cierto? La razón por la que mis estándares son tan altos es porque no quiero dejarlos a mi suerte. Mi estándar es un minuto más en la cinta de correr. Una persona más a la que pueda llegar. Una llamada telefónica más. Un algo más. Y así, los subo cada año, pero la forma en que lo hago es que los vinculo a mis razones. Para mí, los objetivos están realmente vacíos en personas que solo tienen razones emocionales. Te mostraré que están cambiando sus estándares todo el día. Te contaré algo rápidamente. Una de las razones por las que trato de mantenerme en forma no es solo por lo físico. Tenía un tío en mi familia que murió a los 50 años de un ataque al corazón. Era mi padrino, el único hermano de mi padre. Me parecía y... Me parezco mucho a él. Viniendo de su funeral, mi activador reticular se activó. Estoy escuchando música y veo en el televisor del avión el show de Oprah Winfrey. Tiene que hacerse un nuevo escáner cardíaco. Desenchufo mis auriculares y me conecto a los del avión. Están hablando del nuevo escáner en el Siddharth Sinai. No sabía que podía leer las placas en las arterias y las calcificaciones sin ser tan invasivo. Programé la cita con un doctor excepcional que te explicaba y aconsejaba en lugar de solo prescribir. No era solo como tienes que hacer esto y esto otro. Los médicos lo hacen, toma esta y esta píldora. Él entendía y te explicaba las razones. Entonces, cuando me ve el médico, me dice... No puedo creer que estas arterias estén en ese cuerpo tan joven. Quedé perplejo. Él hubiera podido decir necesitas medicamentos, comer sano y salir de aquí. No es lo que te dice un médico. Pero me asombró esto que me dijo. Déjeme hacerle una pregunta. He oído que tiene un hijo. Le dije, sí, tengo un hijo. Y dice, ¿quiere estar ahí cuando se gradúe de la secundaria? Le dije, sí, claro que sí. Y me dice, escuché que su mujer está embarazada. ¿Qué van a tener? Le dije a una niña, ¿le gustaría llevarla al altar el día de su boda o está bien que sea otro hombre? Le dije, ¿qué hay en ese escáner? Y me dijo, quiero ser muy sincera con usted. Si sigue por el camino por el que va, habrá algún otro hombre con su hijo en su graduación. Y un desconocido acompañando a su hija que aún no nace. El día de su boda. Pero, si hace exactamente lo que le digo, estar allí. Y así hasta el día de hoy. Algunas mañanas cuando me despierto y no quiero ir al gimnasio, digo, la boda de Bella. La boda de Bella. La boda de Bella. Así que mis estándares son altos debido a mis expectativas. Otras pueden faltar al gimnasio ese día porque no se van a perder la boda de su hija si no van. Pero si yo fallo, me perderé la boda de mi hija. Así que me levanto de la cama a las 4 de la mañana y llego a ese gimnasio porque mis razones son más grandes y mis estándares son más altos. Eso es lo que creo nos hace tener grandes estándares como grandes razones. Y creo que cuando conoces a alguien como tú o como yo, que pueden parecer seguros de sí mismos, hay que buscar herramientas y recursos porque yo era muy inseguro, tímido e introvertido. Tuve que encontrar técnicas y recursos para construir esa seguridad. Y para mí es bastante sencillo. Me comprometo conmigo mismo. No puedo tener el hábito de aplazar en cumplir las promesas que me hago a mí y a otras personas. En otras palabras, en el momento que empiezas a ser un extraño en tu vida preocupándote por lo que los demás piensan de ti, habrás perdido todo el control y nunca estarás satisfecho. La admiración de la gente, su gratitud hacia ti nunca te llenará. Está en tu interior. Así que para mí la confianza viene de mantener las promesas que me hago a mí mismo. La otra parte es ser consciente de lo que estoy haciendo. La mayoría de la gente realmente no valora lo que hace. Son conscientes de ese 20% de cosas y no del 80%. Por eso también es tan importante la dosificación. Debería ser 80-20 porque la gente se vuelve adicta a decir, no soy buena en esto, a la gente no le va a gustar, no me siento bien. En vez de centrarse en el 80% y esforzarse, hoy sí comí saludable. Hoy me levanté a la hora que había programado, hice las llamadas que tenía que hacer. Traté a la gente como quiero que me traten a mí. No es solo hacer las cosas, es honrarlas. Es ser consciente y agradecerlo. Y de repente, porque ese es el mensaje que me daba a mí mismo, de repente todo ese agradecimiento comienza a venir a mi conciencia. Empiezo a atraer personas que necesitaba encontrar en mi vida. Y ese fue el siguiente paso. Empecé a ver cosas por las cuales estar agradecido. Mi salud, mi estado físico, gente que me quería. Lo que hice fue cambiar mi estado. Cuando me enfoqué en la gratitud, cambié lo que hacía por la mañana y lo que hacía por la noche. Así, de alguna manera, al tomar el control de mi mañana y de mi noche, obtuve más control sobre la mitad de mi día. Yo estaba fuera de control en esos días. Me despertaba preocupado, estresado, temeroso. E inmediatamente empezaba a pensar en una cuenta que tenía que pagar. Algo estaba mal. Estaba en un estado de reacción. Y esto era a los seis minutos de despertarme. Así que la identidad es el gobernador de nuestras vidas. Es la fuerza invisible que nadie entiende. Una vez que la entienden y aceptan, su vida puede cambiar. Si no te apoderas de esto, las condiciones externas de tu vida seguirán siendo exactamente las mismas, aunque te comportes de manera diferente. Podrías hacer todo el ejercicio, tener grandes pensamientos, pero vas a estar fuera de tu propia vida. La fuerza más poderosa del mundo creo que es ser coherente con los conceptos, las ideas y el valor que tienes de ti mismo. Conseguirás de tu vida lo que toleres. La parte más profunda de esto es la identidad. Y así la identidad es como un termostato colocado en la pared. Una vez que la temperatura se establece en un cierto grado, todo el mundo afuera puede golpear, pero tú encontrarás una manera de conseguir esa temperatura. Así que digamos que en esa casa el aire está fijado a 80 grados. Si abrimos todas las puertas entrará el frío, todo el viento frío entrará. El termostato pondrá en marcha la calefacción y regulará esta habitación de nuevo a 80 grados. Lo contrario también pasará. Es un día súper caluroso. Grandes cosas están pasando en tu vida. Cada vez hace más y más calor. Si estás a 80 grados, ese termostato interno encontrará la manera de enfriar tu vida una vez más. La clave secreta es ser capaz de cambiar esa identidad. El promedio de la gente tiene la sensación de asfixia. Es como un anestésico y con el tiempo nos volvemos inmunes a lo que nos está pasando. Sé que esto es cierto. Al menos para mí, probablemente tú también lo hayas experimentado. Vas a obtener de tu vida lo que aceptes. Creo que esto es muy difícil para la gente entender que lo que crees que vales y lo que vas a tolerar es lo que vas a traer a tu vida. Y cómo lo vas a exteriorizar. Y vivo según eso. Me permito sentir el dolor y la dificultad de no estar donde quiero estar en cualquier área que sea. Ya sea espiritualmente, en mis relaciones, mi dinero. Me permito sentir ese dolor. Porque como sabes, hay dos motivaciones. La obtención del placer, el querer conseguir algo, perseguir el sueño, pero también está el evitar el dolor. Y para muchos campeones, ese es un motor de impulso para ellos. Y al menos para mí, aprovecho ambas cosas para ponerme en acción. Eso es lo que significa para mí. Si alguien en el mundo puede hacerlo, tú también. Si alguien puede tener eso, yo también lo espero para mis hijos. ¿Quieres ser astronauta? ¿Por qué no? ¿Quieres ser presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no? Tú puedes. Solo tienes que ver lo que necesitas para llegar ahí y hacerlo. Dar un paso cada día. Esa idea estaba en mi cerebro tal vez cuando era joven. No recuerdo muy bien, pero esa idea de no importa lo que sea, tomará tiempo y algunas habilidades. Pero si quieres dirigir un negocio de millones de dólares, encuentra a alguien que lo esté haciendo. Por eso, consigue un mentor, encuentra a 10 personas que lo estén haciendo y aprende pequeñas cosas de ellos. Todo está ahí, todo se ha hecho antes. Allí fue donde mi paradigma llegó. Si no puedes, inténtalo. Mi filosofía es muy, muy simple cuando se trata de mi familia, en particular yo como padre. Si tienen hambre es porque yo estoy hambriento. No como hasta que ellos comen. No estoy cómodo hasta que ellos estén cómodos. No tengo, a menos que ellos tengan. Esa es la mentalidad. Y esa es la mentalidad que estrictamente recibí de mi madre. Para mí, esa mentalidad, ¿qué trae consigo? Una ética de trabajo que siempre debes tener. Es fácil volver a caer en esto de, no voy a volver a esforzarme más. Porque cuando la gente te alaba constantemente, 365 días, es una buena sensación. Incluso quien esté más alerta y rinda más será sometido. Por supuesto, por eso, hombres como Gates, el difunto Steve Jobs, Elon, son solitarios. Las águilas vuelan solas. Es difícil que los pájaros volando a 10.000 pies intenten inflarte el ego cuando estás a 25.000 pies. La gente está tratando de hacer lo imposible en este momento. Están tratando de ahorrar lo que ganan. Vamos, es más fácil ganar otros 4.000 dólares. No hay escasez de dinero. No hay escasez de dinero en este planeta. Hay mucho dinero. Lo que dijiste, se han fabricado 4 billones. Pero primero tienes que decidir que no hay escasez. Aclara tu pensamiento sobre lo que tu papá piensa que es mucho dinero. Y deshazte de la idea de que ganas lo suficiente. No lo haces, nadie lo hace. Entonces, empiezas a pensar, vale, mi primer objetivo serán 125.000. Eso te sitúa en el 5% más alto de todos los que ganan en el planeta Tierra. De acuerdo, si ganas 125.000 al año, son 10.000 dólares al mes. ¿El 5% de la Tierra? Sí, planeta Tierra. Estás en la cima. Ahora estás en la fiesta. Al menos has sido invitado a la fiesta de la prosperidad en el planeta Tierra. No hablo solo de dinero. Hablo de cuidar a tus hijos. ¿Dónde quieres enviarlos a la escuela? Tendrás que comprar un coche. Necesitarás una casa, ropa, comida. Tendrás una emergencia. Necesitarás dinero. No estoy hablando solo de dinero, ¿verdad? Así que si quieres entrar en las grandes ligas, empieza a pensar en estos otros números. 250, 400, un millón al mes. No hace falta ningún talento para ser crítico. Hay que trabajar de verdad para pensar en una idea y ver el mundo de forma diferente a los demás. Desarrollarla y luego olvidarte de tu reputación e ir a divulgarla, ¿vale? Eso es trabajo. No es fácil de hacer. Y tienes que estar dispuesto a no ser popular. Cuando tenía 15 años, comenzando a entrenar, recuerdo estar sentado en el sofá y no querer ir al gimnasio. Mi cerebro era como, cuanto más difícil es esto, más fuerte me vuelvo. Cuanto más sentía ese tirón para quedarme, iba. Tenía 15 años. Me estaba congelando en Canadá. Crecí en Toronto. Salí a correr a las 5 de la mañana y la gente decía, ¿por qué haces eso? Porque es horrible. Y esa fue siempre mi creencia. Decía, porque lo odio. Y salí hasta que vomitaba o hasta que me ardían los pulmones. Tal vez era el desprecio interno que sentía, pero también era como, sé que no lo quiero hacer. Nada en mí quiere hacer esto. Así que lo hago. Y eso puede ser lo que me permitió construir esa mentalidad para superar todos los obstáculos durante mi carrera de físico-culturismo. Hubo un sinfín de obstáculos. Hubo muchos obstáculos. Había una mentalidad negativa. La gente piensa que soy un tipo mentalmente fuerte, pero tuve más dificultades que nadie. Por eso tuve éxito. Porque utilicé esas dificultades en lugar de decir, no puedo hacerlo. Dije, está bien. No sé si me va a ir bien, pero lo voy a hacer. Voy a intentarlo. Es verlo como una oportunidad. Tu mayor obstáculo es tu mayor oportunidad de crecimiento y progreso. Y si puedo cambiar esa mentalidad de, eso es un obstáculo, no puedo hacerlo. Corre. Da el primer paso. Y luego corre a toda velocidad. Esa es la mayor oportunidad de progresar. Cuando veas el camino fácil por ahí, deja que todos los demás vayan por ahí. Y tú vete por allí. ¿Sabes por qué construí grandes piernas o muchos dicen algunas de las mejores piernas de todos los tiempos? Porque nadie más lo hizo. Tengo mucho respeto por los tipos que crean músculo como lo hice, porque no es fácil. No es fácil. Y la cantidad de dificultades por las que pasé y tuve tal obsesión era horrible. Es curioso que me dijeran que nunca sería físico-culturista profesional, porque tenía las piernas pequeñas y los hombros estrechos. Si ves una foto mía como físico-culturista, tenía las piernas más grandes y los hombros más anchos que cualquiera. Cuando me dijeron no soy yo, dije, está bien, gracias. No me voy a enfadar, no lo voy a aceptar y decir, no lo hago. Fueron malos conmigo. Gracias. La voluntad de sacrificarse. ¿Soy la persona más disciplinada del mundo? No, soy la persona más meticulosa del mundo, como algunos creen. No, soy lo suficientemente meticuloso y disciplinado. Pero también sé cómo dejarme llevar y relajarme y a veces puede que no sea tan disciplinado como debería. Pero creo que la clave es que el resultado final lo es todo para mí, y lo que el resultado final requiera es lo que voy a hacer. Si el resultado final requiere un nivel excesivo de disciplina, lo haré. Si puedo aflojar un poco y aún así lograr ese objetivo, podría elegir de vez en cuando aflojar un poco. Interesante, sí. Pero para mí es lo que exige el momento o la situación, y soy un tipo de persona orientada a los resultados. Tengo un asistente, tengo gente que trabaja para mí, tengo gente que trabaja conmigo. Ellos te dirán que soy un tipo de persona muy centrada en los resultados. Si me dices que el trabajo se va a hacer y que el trabajo se va a hacer de forma excelente y que requiere un 90% de esfuerzo, me quedo con eso. Dejaré que te salgas con la tuya, lo dejo así. Pero si esto requiere el 100% y me das el 99%, puede que quiera despedirte. Porque se trata de hacer el trabajo. Se trata de los resultados. Y creo que desafortunadamente cuando miramos a nuestra generación hoy, no hay suficiente gente que hable sobre eso. ¿Por qué lo crees? Porque creo que vivimos en una sociedad en la que la gente se ha convertido en maestros en señalar con el dedo a otras personas sobre las razones por las que las cosas no se hacen. Creo que se dan demasiadas explicaciones. Lo que me has enseñado es hacer crear riesgo en mi vida. Así que ahora, cada vez que me enfrento a una decisión, a veces incluso cuando no me enfrento a una decisión, pienso, ¿cómo puedo crear riesgo en esta situación? Mientras que antes, me esforzaba por tener menos riesgo en la situación. Lo que significaba que el crecimiento era lento. Y jugaba lo seguro. Al final del día no me importaba. Así que un par de personas pensaron que había fracasado. Jugaste. En lugar de jugar para ganar, jugaste para no perder. Y uno de los conceptos que no es nuevo y lo hablamos y estuviste ahí hace unos años, cuando empiezas un negocio desde cero, tus primeros 50,000 en ingresos son geométricos. Tus siguientes 500,000... Explícale eso a la gente. Así que cualquier negocio, esos primeros negocios, esos primeros 50,000 ingresos son geométricos. Porque viene de cero. Nada. Porque de cero a cincuenta, obviamente. De cero a 500 es geométrico. Microsoft empezó así, Facebook empezó así, Google... Lo que la gente empieza a hacer es que empiezan a jugar en vez de ganar. Juegan a no perder. Y empiezan a no hacer las mismas cosas con las que les hicieron llegar el primer crecimiento geométrico. Pero la cosa más importante a mi juicio, que está probado y es realmente beneficioso para los chicos en el último año o dos, es que ese primer millón en ingresos, porque compramos ingresos, es más fácil comprar ingresos que crearlos. Ese ingreso que tienen un millón ahora, no sabemos cuánto gastó o gastaron para crear ese millón. Así que cuando los bancos ven que estás reduciendo ese riesgo, la deuda comercial, es porque estás teniendo flujo de caja, el flujo de caja libre, que cubre el servicio de la deuda, sobre la base de otra persona. Puede que les haya costado 25 años. Tienen un millón de ingresos. Y tú lo estás comprando en una semana al mes. Siempre es bueno dejar hablar a la otra persona. Déjala, que siga hablando, lanza una palabra que la atraiga y hablará más. Mientras habla, puedes averiguar su mentalidad, su personalidad, lo que puedes conseguir y lo que no. Eso me ayudó mucho en la negociación de acuerdos. A veces, puedes ser la persona más inteligente del salón y no quieres que nadie lo sepa. Solo te callas, como si no supieras nada, dejar que piensen que saben más que tú. Y hay otras veces en las que no eres el más inteligente de la sala, pero quieres que piensen que lo eres. Así que tienes que aprender a tener esa habilidad. Cuando me senté y reflexioné sobre los errores que había cometido en mi carrera en ese momento, aprendí que ningún jefe quiere hablar con alguien que no tenga soluciones. Pero hay otra cara de la moneda. Nunca he conocido a un jefe que no quiera hablar con alguien que tenga soluciones. ¿Ves la diferencia? Ahora, si no quieres hablar con alguien con problemas, y no quieres hablar con alguien con soluciones, entonces para mí tú eres el problema. Porque no estás tratando de resolver, quieres seguir en el status quo. Estás perfectamente bien, sin tomar decisiones, protegido, seguro, lo que sea. Pero cuando intentas ganar, buscas constantemente mejorar. Si quieres tener éxito en la vida, no te permitirás hacer ciertas cosas solo porque no eres bueno en ellas. Una vez que pienses así, podrás encontrar el camino dondequiera que se encuentre. Tienes la mente abierta. El santo grial de la inversión tiene como tres páginas y explica básicamente la importancia de esto. Porque cuando esa epifanía me ocurrió y cómo lo haría, cambió todo. Y es muy importante para la persona promedio que está escuchando. Y permítanme explicar por qué. La persona promedio que está escuchando piensa que puede entrar en este complicado juego de apostar contra el consenso y tener la razón. En otras palabras, los inversores dicen, voy a entrar en los mercados, voy a ganar dinero. Apostar contra el consenso y acertar. Exacto, porque el consenso se incorpora en el precio. ¿Entiendes? Así que piénsalo como si fueras a una carrera de caballos y hay handicaps. No vas a elegir al mejor caballo y así tampoco elegirás a la mejor compañía. Una empresa terrible puede ser una mejor inversión que una empresa estupenda. Una empresa terrible puede ser una mejor inversión, al igual que el caballo terrible puede ser una mejor… ¿Mejor en qué sentido? Debido a que las probabilidades cambian constantemente. Entras en eso que se convierte en una apuesta arriesgada. Pero como la apuesta arriesgada paga 25 a 1… ¿Correcto? Si entras… Tienes las mismas probabilidades de apostar por la apuesta arriesgada que por el líder. Y tendrás las mismas probabilidades de ganar dinero. De lo contrario, el mercado estaría haciendo lo contrario. Así es el mercado. En otras palabras, si todo el mundo cree que algo saldrá bien, entonces todos apostarán por ello y su precio será alto. Así que no es necesariamente lo mejor, sino lo mejor en relación con el precio. Todo el mundo se estrella. Y luego te enfrentas a ese choque. Y puedes tener una revelación o no. O bien te sales del terreno y dices, no quiero seguir haciendo esto. Y renuncias a ir tras tus objetivos ambiciosos o ganas mucha humildad. ¿Cómo sientes que te vas a equivocar? Creo que toda esa noción es volver a encontrar a las personas más inteligentes que no estén de acuerdo conmigo. Además, estoy en el negocio de gestión de inversiones en el que tienes que apostar en contra del consenso. Si no, no puedes ganar dinero porque depende del precio. Y tienes que apostar contra el consenso y tener razón. O como empresario, yo soy empresario. Tuve que apostar contra el consenso y tener razón. El todo era tener esa humildad. O sales del terreno o aprendes. La mayor tragedia de la humanidad, o la mayor tragedia de los individuos que en conjunto forman la humanidad, es su trato con los demás. Es lo que han metido en sus cabezas. Opiniones equivocadas que no saben cómo poner a prueba porque piensan que si está en sus cabezas, es correcta su opinión. Y es tan fácil evitar eso. Si pudieran pensar, ¿cómo puedo ir más allá de eso? La razón por la que digo esto es que me encantan las sociedades en las que hay unida y vuelta, y se discuten las cosas, y se llega a la respuesta correcta, en la que hay apertura de mente y aprendizaje al mismo tiempo, que existe la asertividad, ya que están tratando de resolver las cosas juntos. En todas las relaciones, de un modo u otro, tienes que averiguar cómo vas a tomar las decisiones. Va a haber acuerdos y desacuerdos. Y tienes que tener el arte del desacuerdo reflexivo. Ahora bien, la gente encuentra sus puntos de forma diferente. Puede que alguien diga, de acuerdo, yo me ocupo de estas cosas y tú te ocupas de aquello. No lo sé. Algunas personas en un hogar tradicional pueden decir, bien, yo me ocuparé de ganar dinero. Y entonces el hombre sale y se dedica a ganar dinero. Y cuando la mujer dice, yo me ocuparé de los niños, ya no estamos ahí. Pero cada rol estoy diciendo, en cierto modo, hay que aprender el arte del desacuerdo reflexivo. Y tiene sentido. Luego también saber lo que es bueno, lo que se te da bien y lo que no. Es importante saber en qué eres bueno y en qué no. La meditación es el mayor regalo que le puedo dar a alguien. Y yo diría que más que nada, es la razón del éxito que he tenido porque, porque te permite volver a tus dos tú. Lo que quiero decir es que en tu mente piensas, ¿qué es lo que quieres? Y la realidad es que cuando nos fijamos en la neurociencia y la psicología, hay partes diferentes de tu cerebro que quiere cosas diferentes. Y así, en el sentido más simple, está la parte lógica de tu cerebro en la que eres consciente. Se llama consciente. Y crees que está siendo lógico y quieres tomar esas decisiones. Luego está lo subliminal debajo de la parte del sistema límbico del cerebro, que es lo emocional. Y no es tan consciente para ti. Pero tiene más influencia en ti que realmente la parte lógica. Y entonces no están alineados. Así que cuando experimentas ese dolor, o digamos el ego, hay dos cosas principales. Tienes una barrera del ego y una barrera del punto ciego. Si puedes superar tu barrera del ego y tu barrera del punto ciego, puedes lograr cualquier cosa porque también sabes que no tienes que hacerlo todo. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Puedes aprender de otras personas las diferentes formas de enfocar las cosas de la mejor manera posible. Y así, la comprensión de que todos estamos realmente luchando con nosotros mismos. Y pensar cuál tiene el control. La meditación ayuda a lidiar con la alineación de esas dos cosas. Porque ambas cosas son valiosas. En otras palabras, la intuición, la imaginación, las cosas que realmente amamos, vienen de nuestra parte subliminal. Nuestras necesidades, sean las que sean, vienen de las emociones. Pueden ser valiosas. Pueden ser perjudiciales. No sabes la diferencia. Así que cuando surgen y los miras con tu mente lógica y puedes alinear esas cosas, probablemente estás en buen camino. Si puedes hacer esa alineación entre lo subconsciente y lo lógico, y puedes hacer eso con otras personas para que puedas triangular con otras personas y decir, ¿tiene sentido? Y conseguir esa alineación. Esa alineación es el camino hacia el futuro. Porque solo tienes que saber cuáles son las mejores cosas para hacer. No hace falta que te salgan todas de la cabeza. Y por el amor de Dios, no opines demasiado. Que tú tengas esa opinión no significa que sea la verdad. Así que ahí es donde los dos tú y la alineación son realmente importantes. Dame un par de cosas que pueda hacer para sacar más provecho de un minuto. En primer lugar, si haces que tu pasión y tu trabajo sean una misma cosa, entonces es genial, ¿no? Porque tu pasión, sea lo que sea, si eres pintor o empresario o lo que sea, y encuentras eso más agradable que ir a un partido de béisbol, por ejemplo, entonces se convierte en algo apasionante. Eso es un tema. En segundo lugar, saber cómo trabajar con personas que podrían hacer las cosas muy bien para obtener el máximo provecho de la gente. Tercero, ¿cómo eres realmente? ¿Cuáles son los hábitos de trabajo correctos? En fin, hay un montón de ese tipo de cosas en las que, justo lo que dices, ¿cómo consigo que se haga sin que yo lo haga? ¿Quién es el mejor para hacerlo y cómo lo consigo? Y de repente te abres a todas las diferentes posibilidades de cómo puedes hacerlo. ¡No hay tiempo! Yo pongo esas palabras juntas, porque eso ejemplifica el hecho de que la gente no cree que vayan juntas. Y entonces, si empiezas a darte cuenta de que luchando se consigue lo que quieres, en lugar de evitar la lucha, eso es lo que estoy tratando de transmitir. Y si te das cuenta de eso, entonces irás a luchar. No estarás reacio a la lucha. Y pensarás, y luego escribí en el libro todas estas formas diferentes de lo que significa luchar correctamente. Cómo tienes desacuerdos reflexivos, cómo escuchas que quizá eres bueno en eso o no, cómo aprendes, cómo atraviesas todos los caminos para hacerte más fuerte. Porque si no luchas, no te harás más fuerte. Entonces, luchando fuerte, puedes superarlo. Luchando duro. Un gran factor es ir por encima de tu lucha, como hiciste tú, y mirar atrás y decir, ¿estoy luchando duro? En lugar de estar en ella y hacer esas cosas. Así que hay muchas maneras diferentes de cómo luchar correctamente. Pero si sabes que luchar es algo bueno, y si quieres ser fuerte, es algo definitivamente bueno. Si te preocupas, no tienes que preocuparte. Y si no te preocupas, tienes que preocuparte. Lo que quiero decir, es que si te preocupas, lo más probable es que crees protecciones contra lo que puede salir mal. Y por lo tanto, eso es bueno. Y si no te preocupas por las cosas que van a ir mal, entonces, probablemente, las cosas que nunca esperas vendrán y te golpearán. Suena contradictorio. Si te preocupas, no tienes que preocuparte. Si no te preocupas, es mejor que te preocupes. Pero lo que significa es ese proceso de, bien, ve hacia ello, ve a ello y disfrútalo. Ve estas cosas como un rompecabezas. Tu personalidad cambiará. Lo disfrutarás porque la vida es un acertijo. Es ir a través de la jungla. Sea cual sea el sector que elijas, si trabajas más que todos, si intentas aprender más que otros, ser el mejor vendedor, estar más preparado, tendrás una mayor oportunidad. Porque si no lo haces, otro lo hará. Piensa que hoy lo tienes, pero alguien te lo puede quitar. Trabajo como si alguien se pasara las 24 horas trabajando para quitarmelo todo. Esa es la forma en que lo veo. ¿Cuál piensas que es la razón principal por la que la gente fracasa? Falta de cerebro y esfuerzo. Falta de cerebro y esfuerzo. Sí. No hacen su trabajo y no aprenden. Cuando empiezas un negocio y empiezas a relacionarte, nunca seas en un lugar sin competencia, a menos que tengas mucha suerte. Y si va a haber competencia, eso significa que alguien más conoce tu negocio tan bien o mejor que tú. Y si entras en un entorno competitivo y ellos siguen sabiendo más sobre el negocio y sobre tus clientes que tú, vas a perder. Pero la mayoría de la gente no lo tiene en cuenta. No hacen el trabajo. No aprenden más sobre su industria. No saben ni siquiera sobre su negocio. Por eso tienes que esforzarte para saber más que nadie sobre tu sector. Esa es la parte del cerebro y la del esfuerzo también. Si estás compitiendo conmigo, es mejor que sepas lo que estás haciendo. De lo contrario, voy a patear tu trasero y no trabajarás más que yo. Así que, más que nada, esa combinación suele ser lo que mata a las empresas al principio. En una breve entrevista, podrías decir, este tipo no va a funcionar como empresario. Sí, normalmente puedo decirlo. Lo puedo decir por su pasión, por su enfoque, por su preparación. Hay toda una gama de cosas en cualquier negocio. Este es el negocio en el que estás y hay mil cosas que influyen en si vas a tener éxito o no. A través de mi experiencia en los negocios, puedo ponerme en su posición y decir, muy bien, aquí hay 900 de las mil cosas que tienen que tener en cuenta para pasar y preguntar por la cantidad de problemas que hayan sido capaces de abordar. Eso me da una idea de lo duro que están dispuestos a trabajar y me doy cuenta por las preguntas que me hacen. Así que todo lo que tengo que hacer es decir, bien, ¿qué quieres saber? Y me dicen, ¿qué debo saber? Pregunta. Sí, y está bien. Quiero que hagan preguntas, pero la gente piensa que las únicas preguntas estúpidas son las que no se hacen. Y eso no es así, porque las preguntas que haces me dicen y le dicen a quien sea, más sobre ti que cualquier otra cosa que hagas, en particular sobre tu preparación. Si haces preguntas sobre cosas básicas que deberías saber y que deberías tener a ciencia cierta, eso te va a descalificar casi más que nada. Si no estoy aprendiendo cada día, si no estoy continuamente aprendiendo ni absorbiendo todo lo que puedo absorber, alguien me va a patear el trasero. Así que hablas de paranoia. La mayor fuente de tu paranoia debería ser el conocimiento, si alguien sabe más que tú. Si no estás aprendiendo, si no sabes cómo aprender, si no tienes sed de aprender y adquirir información. ¿Crees que hay niveles saludables de paranoia? Oh, claro que sí. Para cada uno de mis negocios digo, ¿qué haría para llevarlo a otro nivel? En cualquier negocio que tengas, hay alguien tratando de sacarte del camino, hay alguien tratando de tomar un bocado de tu negocio, y es mejor para ti averiguar cómo van a hacerlo en lugar de que ellos lo hagan por ti. Sí, eso sí es ser paranoico, y tienes que ser paranoico. Tienes que anticiparte a los próximos movimientos de los demás, y nunca puedes restar importancia a la competencia. Hoy estuve en un concurso de planes de negocio en una universidad, y estaban como despreciando el concurso. Nunca puedes hacer eso, porque están tratando de derribarte, y no se van a quedar quietos. Y si eres bueno, muy, muy bueno, les vas a inspirar a trabajar aún más duro, rápido y mejor. Así que tienes que ser muy consciente de lo que se te da bien, y de lo que se les da bien a los demás. Y una dosis saludable de paranoia es muy útil. Ahora, fuiste a la Universidad de Indiana. Sí. Ahora tienes mucha gente que dice, deja la escuela. Son idiotas. Dejan la escuela. Idiotas. ¿Crees que lo son? ¿Por qué? Si vas a tener y dirigir un negocio, y no entiendes de contabilidad, te quedas de fuera. No puedes contratar a alguien de contabilidad. Pero aún así, tienen que comunicártelo. Tu contable puede decir, es rentable, pero tu tesorería está bajando. No entender un desglose y... Necesitas a la universidad. Sí, creo que sí. Puede que no para algunas personas, pero si estás motivado y haces un curso online de contabilidad y aprendes por ti mismo, estarás muy por delante de todos. Pero la mayoría de la gente no lo está. Me da igual que vayas a una escuela a estudiar contabilidad y te gases poco en la clase. El simple hecho de gastar ese dinero te obliga a estar más comprometido a hacerlo. Pero la contabilidad, las finanzas, algo de marketing y las ventas, si la escuela lo da, es el lenguaje de los negocios. Y así, aunque es posible aprender por ti mismo esas cosas y es posible contratarlas, cuando estás empezando tu propia empresa, no quieres tener que gastar más contratando a un contable. Bueno, me retracto. Si has pasado por todas esas clases, probablemente no tengas que contratar a un abogado para empezar. Probablemente puedas averiguarlo tú mismo y así tu costo de abrir un negocio baja. Pero lo más importante es el bloqueo y el abordaje. Ese es el lenguaje de los negocios. Lo más importante que aprendí en Indiana fue que aprendí a aprender. ¿Cómo puede un empresario aumentar la velocidad en áreas que puede mejorar? Hay ciertas cosas que no puedes controlar en velocidad. ¿Rapidez en qué? ¿De crecimiento en tu negocio? ¿Qué tan rápido puedes crecer? Todo depende. Tienes que conocer tu conjunto de habilidades y saber encajarlas en el ciclo de vida de tu empresa. Algunas empresas son lentas. Tienes que entender eso. Tienes que esperar su tiempo hasta que empiecen a hacer clic y luego crecer con ellas rápidamente. Si estás tratando de lanzar un producto que tiene que ser omnipresente, tienes que ir tan rápido como puedas. Para lanzar el producto. Sí, hay mucha gente que dice, la perfección es el enemigo de la rentabilidad. Eso no significa que tengas que esperar hasta que sea un producto perfecto. Depende de cuál sea el producto. ¿Es una barbería? ¿Una aplicación? ¿Un servicio? ¿Un producto? La clave está en buscar lo que puedes cumplir. ¿Qué clientes están dispuestos a hacerte un cheque o comprometerse? De modo que estén dispuestos a integrarlo en su vida diaria o en sus negocios. Así que lo que busco es conseguir un compromiso, ya sea por tiempo o por ingresos. Si puedo conseguir un compromiso, voy a ser capaz de aprender y ver cómo lo hacen. ¿Sustentan el uso? Y una vez que consiga el siguiente, espero que sea un poco más rápido que el primero. Entonces puedo pedir referencias y luego el siguiente. El siguiente y solo trato de aumentar la velocidad. Cuando compré los Mavericks, no teníamos abonados. Así que, literalmente, creamos una lista de antiguos abonados de las páginas blancas entonces y empezamos a hacer llamadas telefónicas. Si no lo hago, ¿cómo puedo esperar que otro lo haga? Eso es admirable. Solo llamas, hola, soy Mark Cuban, el nuevo propietario de los Dallas Mavericks. Increíble. No lo es, es mi negocio. Pero no son los vendedores quienes se encargan de hacer esas llamadas. Eres tú quien está haciendo esas llamadas. Eso está bien. Y es bueno, porque cada uno tiene sus propios objetivos. Pero aún así, no quería que nadie en los Mavericks pudiera decir, no está dispuesto a hacer el trabajo. Siendo por ahí, recojo los papeles. No digo, ve a recoger eso. Digo, eso es basura. Hay que recogerla. Pero en términos de velocidad de crecimiento, primero, tienes que conseguir ese primer cliente. Cuando consigues el primero, ¿qué aprendiste? Reafirma conseguir el próximo cliente. Y luego, a medida que aprendes más y más a través del proceso, vas por el siguiente. El siguiente y todo viene aún más rápido. Antes, aludía a que los empresarios nacen o se construyen. Y creo que estaba predispuesto a entusiasmarme con los negocios. ¿Cómo o por qué? No lo sé. Hay personas que tienen la genética para hacer gimnasia. Hay personas que cuando juegan el golf, tienen memoria muscular y la disciplina. Dirk Nowitzki puede no ser el jugador más talentoso de la NBA. Pero con su disciplina y enfoque, está dispuesto a llegar al éxito. Y si lo combinamos con sus 2 metros de altura y su habilidad, lo convierten en un jugador increíble. Así que se trata de entender cuáles son tus habilidades. Encontrar el lugar adecuado para usarlos e ir por tu objetivo. ¿Te hará ganar mucho dinero? Depende si eliges el sector adecuado. Empecé mi primer negocio cuando tenía 12 años. Compraba y vendía cromos de béisbol, sellos, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar dinero. Así que estaba metido en el negocio, pero trataba que no todos mis amigos lo supieran. Cromos de béisbol. Sí, tarjetas, lo que fuera. Crecí en Pittsburgh, así que probablemente con menos de 12 años salía y compraba tarjetas de béisbol que coleccionaba. Las empaquetaba y decía, tienes garantizado un pirata de Pittsburgh en este paquete. Y cobraba 3 veces más. Me instalaba en un banco del parque, en el municipio de Scott, donde crecí y hacía estas pequeñas ventas. Era genial. Hice dinero y aprendí más sobre negocios cuando tenía 9, 10 y 12 años que en cualquier otro momento. Gracias. 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 Gracias.